Hoy hemos vivido la cuarta etapa del Giro de Italia, el primer gran test para hombres de la clasificación general una primera parte bastante sinuosa que invitaba a la escapada y con un final en el volcán Etna algo ya bastante habitual en el Giro de Italia La etapa salió frenética, muchos intentos de escapada hasta que se consolidó un grupo de 14 corredores un equipo, un grupo de 14 corredores de bastante nivel, corredores como Kavna, como Juanpe López, como Taramael, como Van Sevenan que iban a poner las cosas muy difíciles para que el pelotón los pudiera neutralizar En el pelotón intentaba acortar diferencias el equipo Ineos junto con el Bahrain Victorious mientras que saltaba la gran noticia del día Miguel Ángel López se retiraba del Giro de Italia al parecer arrastraba unas molestias de cadera últimamente y eso ha provocado que fuera el coche del equipo lo hablaran y María Consensuada abandonara la ronda italiana A partir de ahora se plantarán la temporada, nuevos objetivos y esperemos que el corredor colombiano se pueda recuperar a ser posible para el Tour de Francia La carrera continuaba, los corredores que corrían en cabeza a llegar a diferencias de 10 minutos empezaban a bajar el pelotón hasta 7 minutos pero empezaron a surgir las dudas veían que era muy complicado poder neutralizar esa fuga y entonces los corredores escapados se iban a jugar la victoria de etapa hubo varios intentos de ataque entre los escapados Oldani del Alpecin Fénix cogía un poco de distancia pero luego Juan P. López, Trek Segafredo arrancaba y le neutralizaba a la vez que Bora con la figura de Camna arrancaba y conseguía superar a Oldani y juntarse con Juan P. López entre ellos iba a estar la victoria de etapa Juan P. López estaba siendo Maglia Rosa virtual mientras que en el pelotón había un parón había un parón no había ningún equipo que tirara de una manera consistente de manera continua hizo un poquito de amago el equipo Ineos pero no con mucha convicción pese a todo Vincenzo Nibali se descolgó y Tom Dumoulin dos hombres que eran teóricamente pues en las quinielas ¿no? posibles candidatos a la victoria en el Giro de Italia o como mínimo a ser podio en el Giro de Italia también dicen adiós y llegaba un grupo reducido de 15 corredores entre los favoritos mientras victoria de etapa para Camna segundo Juan P. López que en la última curva tuvo un susto y no pudo disputarle la victoria al corredor del Bora pero que se lleva el premio de vestir la Maglia Rosa el corredor español de 24 años del Trek Segafredo por detrás se lanzaba el sprint entre el grupo de favoritos no se picaron segundos no había bonificaciones en juego en cuanto a los ataques de los favoritos no hubo ningún movimiento y destacar que bueno en cuanto a las bajas colombianas tenemos a Sosa y tenemos a Wittrago que han entrado en el grupo de favoritos salvo las bajas que hemos comentado ninguna otra sorpresa hasta aquí todo normal pero la ronda italiana sigue mañana llegamos a la quinta etapa Catania Messina Messina ciudad del escualo de Vincenzo Nibali hoy no ha tenido un gran día pero quizá mañana pensando en victoria de etapa está extra motivado será una etapa con un solo puerto de segunda categoría a mitad de etapa con 172 kilómetros solamente van a ascender 1200 metros de altitud es bastante poco para una etapa pero veremos quién se puede conseguir llevar la victoria de etapa la escapada tiene muchas opciones pero también siendo un puerto de segunda categoría al 4% algún equipo de sprinters que confíe en su corredor que pueda pasar bien la montaña y seleccionar el grupo quizá se lo pone difícil así que bueno será una etapa rapidísima y con mucha emoción mañana lo contaremos todo como siempre aquí en Semana en la Ruta en Semana en la Ruta en Semana en la Ruta